Segunda, silencio. Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl. Ropa para damas y caballeros. 787-603-8513. Mira, yo visto del diseñador José Raúl. 603-8513. Llama a José Raúl para que te haga una ropa así linda a la medida. De hombre y de mujer, 603-8513. Y ahora voy con Iris, porque Iris, me dicen por ahí que se ganó cuánto, Nicole? 86 dólares. ¡86 billetes! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Que viva el amor! ¡Ahí está! Esto es Puerto Rico, gana. Mira, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Los perritos están esperando por ti que el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra ahora mismo a telemundopr.com con tu teléfono y vota por uno de ellos cinco que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares. Y tú, tú eres el que podría decidir quién se gana los 200 dólares. Mira, aquí están los cinco. ¡Vamos a una pausa! Esto es Puerto Rico, gana. ¡Mira! 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 Gracias.